El reportero Gaspar Monjaraz oficializó su candidatura a la presidencia municipal de San Agustín Losicha, al tiempo que denunció diversos actos irregulares cometidos por la actual administración de aquella localidad, encabezada por Bartolo Antonio Mendoza, que se ha negado a emitir la convocatoria para la realización del proceso electoral 2016. El comunicador sostuvo que de acuerdo con los estatutos de la población, la emisión de las bases del proceso electivo tuvieron que haber sido divulgadas desde agosto pasado. Sin embargo, el cabildo no ha cumplido con ello. Yo solamente pediría a la autoridad que está en función en estos momentos para que tome cartas en el asunto. ¿A cuánto siente el monto económico que no ha ejercido o no han ejercido la actual administración? Mira, hasta el momento desconozco este monto, pero el recorrido que he hecho en las comunidades es viable. Nuestros caminos, lo llamaría caminos porque son caminos de terracería. San Agustín Losicha es el que está pavimentado. Ya las comunidades, las agencias, en este caso Buenavista, Tierra Blanca, San José, Magdalena, San Vicente, Yogondoy, son los accesos que están en mal estado. La carretera, pues desafortunadamente la gente tiene que lidiar. Acusó además que las actuales autoridades han incurrido en actos de malversación de recursos, pues a pesar de contar con un presupuesto anual de 80 millones de pesos, en la localidad no se han realizado obras de infraestructura. No se descarta alguna movilización, pero yo creo que nuestro estado ya está cansado de tantas movilizaciones y yo creo que lo ideal es que hagamos uso de los derechos que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el tomar en cuenta en este caso el órgano electoral, en el tema de salud, en el tema de educación, las infraestructuras, las escuelas están en mal estado, entonces yo digo que quizás un monto exacto no me atrevería, pero la realidad es clara, no se ha ejercido como debe ser el monto que llega al municipio de San Agustín. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.